Padre Harvey Weinstein, enemigo público número uno del movimiento. Brafman dice que el mal desempeño de la policía, específicamente el trabajo de un investigador, ha contaminado irreparablemente el caso. ¿Qué es el mal desempeño de la policía? El mal desempeño de la policía, quien fue detenido en mayo, aún enfrenta cinco cargos por una presunta violación en marzo de 2013 y un acto forzado de sexo oral en 2006. Juez rechaza desestimar los cargos La justicia estadounidense rechazó el pedido del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein de que se desestimaran las acusaciones de agresiones sexuales en su contra, informó este jueves su abogado. Estamos obviamente decepcionados de que los cargos no se hayan retirado hoy, dijo Ben Brafman a la prensa tras una audiencia en Manhattan. El juez James Burke fijó una nueva audiencia del caso para el 7 de marzo, informó también el jurista. El deshonrado productor de ha sido acusado por más de 80 mujeres de conductas sexuales inapropiadas. Él insiste en que todas sus relaciones sexuales fueron consensuadas y permanece libre tras el pago de una fianza de un millón de dólares. Pero el escándalo acabó con su carrera, y la de Weinstein se convirtió en la primera de una catarata de acusaciones contra otros hombres poderosos de la industria mediática y otras. Pero Brafman, uno de los abogados defensores más célebres de Estados Unidos, ha logrado que la Fiscalía desestime varias acusaciones, incluido un supuesto caso por acto forzado de sexo oral en 2004, presentado en octubre por la ex actriz Lucía Evans. Errores en la investigación Los investigadores decidieron no dar cabida a este último caso, luego de que se conociera que un detective que trabajó en la investigación no había revelado testimonios de testigos que contradecían el relato de Evans. Una amiga dijo que la había oído decir que voluntariamente había accedido a practicarle sexo oral a Weinstein para conseguir un papel en una película. Te recomendamos, Hakuna Matata, famosa frase de El Rey León, podría costarle a Disney una demanda según Brafman, el detective en cuestión, Nicolás Di Gaudio, cometió otros errores. Presuntamente, le dijo a otra acusante, Mimi Halley, quien dice que Weinstein la forzó a tener sexo oral en 2006 que eliminara mensajes de texto que podrían ser vergonzosos para ella, a pesar del consejo de los investigadores que le habían dicho que no lo hiciera. Al parecer, tampoco fueron revelados a la defensa los mensajes afectuosos que Halley envió a Weinstein después de la presunta agresión, que habrían introducido un factor de duda sobre la naturaleza forzada del encuentro. Sin embargo, la Fiscalía quiere que el caso continúe y rechazan la moción de Brafman de que el proceso es irreparable, ya que la conducta del detective solo afectó el caso de Evans y Di Gaudio ha sido retirado del caso. ¡Gracias!